Somos Eddy. Tenemos a tus personajes favoritos, juegos y mucha diversión. ¡Eddy! ¿Ahora? ¿Quién quiere un panecillo? ¡Sube y baja! Sí, tienes razón, Toto. Ahora es tu turno de jugar con el sube y baja. ¡Sí! ¡Ah! Esto sí que es divertido. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós, Lord Panda! ¡Adiós! ¡Eddy! ¿Estás lista para la prueba de hoy? Ya solo falta una. Me pregunto qué será. Sé que no será fácil, pero si la paso, seré un general de cabras. ¡Ah! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! ¡Papi! ¡A la boca! ¡La boca! ¡¿Qué tal ? ¡A la boca! ¡¿Qué tal ? ¡Ah! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Eddie! ¡Woooy! Y ahora, un mensaje de rey. Descarga y prueba Eddy gratis ahora. Eddy. Great Little Humans.